No con ella, y la niña no tiene la culpa, no vas a ver a la nena, ah no pues ahora no nos vamos a retratar juntos Lo que más les interesa tanto a Adamari López como a Toni Costa es el bienestar de su hija Alaya A pesar de que ellos ya no son pareja, aún son una familia, aquí y en China, seguirán siendo papá y mamá de Alaya Ambos quieren que su relación sea lo más amable posible para que su hija crezca, sabiendo que tanto mamá y papá la aman muchísimo Por esto mismo, desde que terminaron, se acordó que en cuanto llegase el momento en el que Toni o Adamari tuviesen una nueva pareja Irían con un psicólogo infantil, antes de que esta persona nueva conociera a Alaya Sin embargo, Toni rompió las reglas, Evelyn Beltrán ya tuvo su primer acercamiento con la hija de Toni Actualmente Toni está participando en la segunda temporada del programa La Casa de los Famosos En este show, Toni dijo lo siguiente Todo vino por un conejito que Evelyn le regaló a Alaya Evelyn puso que se lo regalaba yo, y me dijo, papi gracias En ese momento yo le dije, a mí no me des las gracias, fue la amiga de papi la que te lo regala ¿Quieres que la llamemos para que le agradezcas? Toni reveló que efectivamente Alaya le dijo que sí Ambos tomaron el teléfono, le llamaron a Evelyn, y tuvieron una pequeña conversación, incluso también en inglés Evelyn le comentó que le debía de tocar un corazoncito que tenía adentro Y Alaya le dijo, sí, me encanta, gracias por el detalle Toni recordó que él quedó muy satisfecho con la reacción de Alaya Por ahora, la chiquita únicamente conoce a Evelyn por teléfono Aunque Toni mencionó que su novia, a quien mejor conocemos como la bichota, tiene muchísimas ganas de conocer a Alaya en persona Pero a ver, Toni Costa y Adamari tenían un acuerdo, el cual Toni ya rompió Toni contó que simplemente se dejó llevar por el momento, y principalmente por su intuición Sobre esto, él comentó El proceso de adelantarle a mi hija, que yo tenía pareja, era junto con Adamari Íbamos a ir a la psicóloga infantil Esa era como habíamos quedado Pero uno como papá, siente el momento exacto de hacer las cosas con tus hijos Y así fue esto, fue por el conejito Yo dije, esta es mi oportunidad Toni platicó que en ese momento, él fue muy honesto con Adamari Y rápidamente le contó lo sucedido Él le llamó por teléfono a la conductora, ya que estaba de viaje, y le dijo lo siguiente Cuando ocurrió esa tarde, yo le envío un audio a Adamari porque estaba viajando y le dije Mira, ha ocurrido esto Sé que habíamos quedado en otra cosa, pero así se dio la situación Lo siento, pero así se dio Te quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo Por si acaso Alaya te comenta algo Toni reconsideró el hecho de llevar a Alaya a un psicólogo infantil para tener todo este asunto en orden Porque sí pensó que era adelantar demasiado ese acontecimiento Como que muchas cosas podían salir mal Por esta razón, Toni le dijo a sus compañeros El hecho de llevar a la niña a una psicóloga infantil Es como puntualizar demasiado ese acontecimiento Yo pienso que iba a ser bastante agresivo entrarle así Entonces yo le digo a Adamari ¿Sabes qué? Así se dio Cuando te ocurra a ti, yo voy a estar aquí para apoyarte Yo voy a estar aquí incluso para estar con nuestra hija y explicarle todo Este fue el Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye